Ajá. Oye, ¿de dónde sacaste ese jefe? ¡A lo lejos! ¡Cállate! Pero salió una Jessica que nunca habíamos visto. El mismo Mr. Pizzo... A mí me sorprendió. Me he asustado después de esa reacción. Sí, ¿qué pasó Jessica? No, lo que pasa es que fue un momento de euforia de la competencia, en verdad. Lo que pasa es que era como que una de mis primeras competencias y habíamos ganado. Entonces como que vi que Miguel se acercó y me dio rabia, porque en verdad toda la vida se tiene que meter donde no lo llaman y eso es lo que me da cólera. Entonces fue... Yo no me imaginé que me iban a escuchar, ¿no? Pero como fue desde el fondo y grité, ya se escuchó. De verdad que eso que te metes donde no te llaman... ¿Cuántas casas estás metido sin que te hayan llamado? A todas, a todas. No, simplemente estaba haciendo una broma, ¿no, Marí? Mi amigo, oye, aquí se terminan las pruebas, ¿no? Porque somos combatientes, hay que acabarlas. Una broma, una broma y entonces escucho. ¡Cállate, Israel! ¡Cállate, Pantera! Y de nada, ¡cállate, cállate! Y a Jessica me pareció rarísimo, me sacó el cuadro, ¿no? Pero... Además, te lo dijo... Ahí está. ¡Mientras ibas de acá! ¡Cállate! Yo no sabía si se estaba enterando lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero para el partido sí estaba bien informada. Claro, claro. Sí, no hay problema. En realidad, yo creo que se dejó llevar del momento, de la broma, de la chacota. No hay ningún problema, ¿no? Es eso, eso es verdad. Ahora, lo que sí estamos viendo es que te estás desempeñando de mejor forma en combate, en las competencias, y creo que estás desarrollando un nivel bastante bueno. Qué bueno, bueno. En verdad le estoy poniendo todas las ganas, ¿no? Estoy viniendo a practicar temprano, estoy practicando en el gimnasio, pero bueno, sí, es complicado, en verdad. Ya tenemos varios adeptos. Uno de ellos es este Mr. Pitt, que se ha quedado en el primer día que... ¿Qué opinas, señor Mr. Pitt, de la señorita Jessica? No, es una dama muy bella, muy sensual, y si a eso le agrega un buen nivel en las competencias, olvídate. O sea, ¿se podría decir que esto es tu amor platónico? Se podría decir que sí. Es bonito. Ahora, ¿y a todo esto qué dice tu mujer, ah? Todavía entiende que es parte de mi trabajo... Enamorarse de otras. ...levantar el nivel competitivo de las combatientes. Eso es verdad. Eso, y qué manera de levantar el nivel competitivo de la señorita Abarrate. Y qué mejor motivación, ¿no? Tener la voz, ¿no? Fácil, motivación total que me esté diciendo, vamos, vamos, vamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso es verdad. El día de ayer tuvimos la oportunidad de pedirte que le des un abrazo a Mr. Pitt. Por favor, regálele otro cariño a Mr. Pitt. Mira, ahí está. Mira, mira, Mr. Pitt. ¿Qué tal es esa? No, la verdad que uno se siente muy bien. Y ahora que hace un poquito de frío, imagínate. No, claro. Te veo, te veo, te veo, Mr. Pitt. Bueno, felicitaciones, entonces, este, sabemos que no hay problemas de turismo, es más que obvio, pero besito, obviamente, un abrazo de amigos para... Solo que no se confunde y me trate con respeto, eso sí, siempre. Un caballero. En ningún momento se trata, en ningún, yo sé, yo sé que no has hecho nada, en ningún momento he faltado el respeto, recalcar, pero ya están, este, eh, dándole mucho a ese tema, eh, nunca te faltó el respeto. De hecho, quien empezó con el cállate, cállate, fuiste tú, eh, y es y no. Es eso, pero no hubo mala intención de por ningún lado. No, no he dicho lo contrario, solamente estoy dejando lo claro, ¿no? Un garacito, entonces, entre los dos, para que todo esté muy bien, qué bonito. Ahora, perdón, una pregunta, perdón, este, ¿ustedes qué hacen acá, chicas, Paloma? ¿Tú, qué tienen que ver con Miguel? ¿Qué tienen que ver con... Macarena, qué tienen que ver con Miguel? Lo que pasa es que nosotras estamos molestísimas. ¿Qué te ha hecho Miguel? ¿Bien no te ha hecho nada? Totalmente molestas. ¿Con Miguel? Indignadas. ¿Con Miguel? No, porque Mr. Pitt decía lo mismo para nosotras. Ah, están celosas ustedes. Cuando yo llegué, él decía, Paloma, Paloma. Una mujer increíble, romántica. Espectacular desde Brasil. Y toda la cosa nos levantaba también al máximo. Yo me sentía arriba y ahora... Y las voy a seguir levantando. ¿Eh? Digo, el ego. Le voy a seguir levantando el ego. Paloma, ¿qué, cuando ves a Mr. Pitt, qué te transmite? ¿Qué te transmite Mr. Pitt? Porque al parecer hay amor ahí, ¿ah? Me transmite motivación. Pasión. Muchas gracias, Paloma. Amor al trabajo. De verdad que sí. Y... Pero, no sé si... No sé si es bonito o no, ¿no? Cuando te miran, Mr. Pitt, y se dice, Mr. Pitt, te veo a los ojos y me dan ganas de trabajar. Amor al trabajo te inspira. Por supuesto, porque toda vez que vengo al trabajo, yo escucho su linda voz y me inspira, me motiva, me alza. Yo me siento una paloma mensajera. Ahí arriba, volando para entregar un mensaje de paz. Pensaba a una persona querida. Qué bonito. Amiga, ¿estás segura que es por escuchar la voz de Mr. Pitt? Uy, no sé. Bueno, ¿a ti qué te inspira? Porque tenemos que ir con la siguiente competencia. A mí me hace recordar fiestas, diciembre, así. No. Uy, no. Bueno, Mr. Pitt, vamos con la siguiente competencia. Reina Madre quiere darnos la regla, por favor. Reina Madre, ¿estás ahí? Todavía, todavía. Todavía, todavía. Muy bien, la regla, si no, ya la conocen perfectamente bien los chicos. Así que, equipo rojo y equipo verde a sus respectivas. Son 500 puntos por esta competencia. La anterior, el trabalenguas, fueron 300 puntos. El tragalenguas, dice la Reina Madre. Trabalenguas, sordo. Una consulta para la Reina Madre, son enfrentamientos. ¿Es por enfrentamiento, verdad, Reina Madre? O sí, por enfrentamiento. Por enfrentamiento, 500 puntos. Pero si ya sabías las reglas, ¿para qué preguntas? Uy. Reina Madre ha venido el día de hoy, pero con el hasta así, ¿no? ¿Qué le ha escuchado, Mr. Pitt, lo que me ha dicho? ¿Para qué preguntas? No, yo no la sé, por eso le... Reina Madre, estamos en el día de la patria. Amémonos más que nunca, Reina Madre. Y usted sabe amar. Sí, es por enfrentamientos, Renzo, por enfrentamientos. ¿Y por qué ese enfrentamiento se quiere enfrentar a mí? Jamás.